Nuestros entrenadores Pokémon podrán capturar Articuno Shiny, quédense para verlo Hola y hola a todos, aquí AbleGames, vamos a ver un otro video más para el canal chicos El día de hoy vamos a ir a capturar lo que es Articuno Shiny, estamos con esta aventura Pokémon Vamos allá Ok chicos, como ya se dieron cuenta, ya aparecieron los Articunos en los tres gimnasios de mi pueblo Vamos a buscarlos por ellos, están apareciendo por aquí, así que vamos allá Ok chicos, ya está toda la banda Ok, entonces todos los jóvenes estamos aquí con todos los jóvenes Todos van a empezar a jugar Pokémon y todos estamos tratando de combatir a un bicho Estoy con mi buen amigo el Jafet, no, yo sabía Chicos ya le estamos dando esta madre y otra vez se juntó la banda, como hace un año Ok chicos, ya agarramos el primer Articuno Bueno, a ver si me sale lo que es Shiny Bueno, bueno, el primer Articuno lamentablemente se nos fue No puedo agregar mi emoción porque estaba súper emocionado pero se nos fue el primero Verga, se me hizo, se me hizo otra vez Van dos que se me van, van dos que se me van Me salió el Shiny pero no se ve bien A su magia Ya güey Es el primero que atrapó Es maravilloso No, agárramelo tú güey Ah, que te lo derre Si Ah, chingada Corta tu chingada pantalla No güey Con esta la sangre Ya está subido en IV Ah, perro, ya subió el 29 29 Chicos, vamos por otra incursión ¿Cuántas estamos haciendo? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuatro? Yo llevo tres, cuatro, cinco meses Llevo cuatro Ya entra Un chingyoutuber ese Quiero doble mano güey No mames güey No mames güey No mames No mames Pero 2.0 Antes llevamos dos, ¿verdad? Ay, la chingada Eso se puede, pues Shiny, vas a ver, ahí voy, eh ¿Cómo se consigue el paseo? ¡Ah! 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 Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y no fue fácil capturar a lo que es a Articulum Shiny Pero pues capturamos solamente uno Y no es Shiny Así que nos vemos ¡Adiós!